El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un placer estar nuevamente con ustedes, pongan todo en orden, pónganse cómodos, inviten a quien tengan que invitar porque arranca un programa más. Hoy, Moni, ¿qué más? Leo, ¿cómo le fue? Muy bien, muy bien, los extrañé mucho, pero tengo que hacer un reclamo, porque cuando yo falto es que hacen las recetas. Pero era huevito duro. Huevito duro con pimentón, yo vi, yo vi, rico, pues estaba rico, estaba rico. ¿Quiere huevito? Sí, huevito. Le guardé huevito. A ver, ahora me lo da con el pimentón. Muy rico, muy rico, me lo comí una vez y terminó el programa. Yo quería probar a ver qué tal sabía y realmente sabe muy rico. Muy bien, muchos saludos le mandaron del bagre. Sí, nos ven por allá. Un bagrecito. Sí, señora, muchas saludos, nos ven por allá. Saludos a todos, aquí estamos una vez más, yo sigo de blanco, bastante conmovida con ese homenaje de ayer, muy solidarizada, en parte contenta de haber visto eso, aún queda, aún hay esperanza. Además, en términos de paso a paso, una oportunidad muy bonita para enseñarle a los niños el tema de la empatía. Pensé mucho en eso ayer, hubiese querido estar ahí para compartir con ellos eso. Sí, de sentir el dolor ajeno, ese empático momento que vivimos ayer y pues explicarles de una manera bonita, sin generar terror, pues lo que ocurrió. Pero ese homenaje y eso que hizo esta ciudad ayuda mucho, ayuda mucho en esto de educar a los niños, en tener una mejor sociedad. Así es, ha sido un gesto muy bonito que ha trascendido en muchos aspectos en nuestra ciudad. Ayer, por ejemplo, el tema de la alborada también se redujo considerablemente, cosa que agradecemos, creo que la mayoría de ciudadanos. Y bueno, estamos aquí para continuar, no hubo un solo quemado en Medellín. Ni un solo quemado, histórica, cifra histórica, pero además estoy a la expectativa porque tengo motivos de sobra para desconfiar. O sea, la que tenían comprada, ya vienen fechas especiales y dejen la comprada, ya era para la alborada y ya no se hizo. Esperemos, esperemos, yo tengo otra esperanza y es que está lloviendo mucho, de pronto eso se moja y ya después no sirve para quemar. Pero vea qué tristeza lo que estamos diciendo, la esperanza debería ser, no, es que la gente ya aprendió. Ahí vamos, ahí vamos despacio, esos cambios, esos cambios hay que darles tiempo y ya comenzamos, es un buen inicio y esperemos que en muy poco tiempo podemos estar hablando de... Yo decía eso esta mañana en el programa de radio, a veces tienen que ocurrir estas tragedias para aprender, ¿cierto? Que si el piloto hubiera parado, que si hubiera tanqueado, que si hubiera, que si hubiera... Bueno, si no hubiéramos quemado la pólvora y lo seguimos haciendo y sigue habiendo quemados, entonces que nos sacuda también un poco en ese tema de la pólvora en diciembre, porque por más advertencias, por más muertos, mutilados, quemados, la gente sigue quemando pólvora. Entonces, ¿tiene que ser una tragedia masiva como la que pasó con el avión? Pues para que no quemen pólvora y tiren voladores ni hagan esas estupideces para que aprendamos. No, es mejor evitar, o sea, si hubiera tanqueado estarían vivos, ahí tienen, no quemen pólvora. Tenemos que volvernos unos voladores para evitar eso. Hoy en nuestro programa vamos a continuar con un tema del que ya habíamos hecho un programa inicial y hablaremos sobre violencia obstétrica, que curiosamente leí a propósito del tema solo hasta hace poco, en el 2014, la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar sobre el tema y a reconocer la violencia obstétrica como el trato irrespetuoso y ofensivo que puede recibir una madre antes, durante o después del parto. Trato irrespetuoso u ofensivo, como usted lo dice, que dio también origen a una conmemoración que tuvimos la semana anterior a la que se unió paso a paso, que era particularmente un día, el viernes, día naranja, conmemoración del día contra la violencia en contra de la mujer, vale a la redundancia. Por esos días y a propósito de nuestro tema de violencias obstétricas que se cometen contra la mujer, este video que vamos a ver a continuación se viralizó, es una mujer que digamos se empoderó para a su vez empoderar a muchas mujeres a no tener por qué soportar ningún tipo de violencia, es bastante conmovedor, es un mensaje creo que bonito y pues si se trata de contagiar, de empoderar, de ayudar, de identificar, sé que muchas lo van a ver y van a cuestionarse y esa es la idea, aquí está. Hi guys, my name is Emma, Emma Murphy, this is Xaver behind me, I have two children, Xaver and Arabella, she's seven months, I've been thinking long and hard and contemplating whether to post this video, and I was and I wasn't and I was and I wasn't. I finally decided after a lot of thinking that, yeah, I need to do this for me and my children, I need to raise awareness to other women out there. I'm 26, I'm from Dublin, I have two children, I've been in a relationship for three and a half years with a guy who I thought was the love of my life. He was the love of my life. Loved him with all my heart, we've had ups and downs, I'll cherish the ups, I won't miss the downs. Unfortunately, last year, I found out he cheated on me with one of his clients. I found out in June but he denied it, she contacted me in November and told me she was pregnant. So, with the stress, I went into labour early. My world was turned upside down as you can imagine. You think you know somebody, you know, and it was such a hard time for me that I just, I loved him so much that I tried to forgive him and I gave him another chance and I took him back. And unfortunately, I found out he did it again on Father's weekend. He didn't see us. He spent his time with somebody else. And I found out on Friday. So, I went to the gym and I confronted him. And he denied it, of course, and through when I threw his phone, he punched me in the face. And it wasn't the first time. Last year, he split my head open at an event. And prior to that, he punched me as well and I had a black eye. And for the last year and a half, I've been told that I'm paranoid. I'm a psycho. I'm nuts. My insecurities will kill me one day. Even up until now, he tells me that my insecurity is going to kill me. And you know what? After Friday's events, I finally realised that, no, this is not acceptable. No man has any right to put his hand on a woman. No man at all, no matter how big, how small, no matter where you're from, it is not right to raise a hand to a woman. And it's only now that I've realised that. I've had the courage to walk away and to go straight to my family and friends and people who love me. And I'd have the courage to actually do something about it this time because even once, it's unacceptable. But to be made feel that it is acceptable is even worse. To be mentally tortured and told you're paranoid or insecure, that's mental torture. And no man should do that to any woman. So now, I'm a single mother or two. Two gorgeous children. And unfortunately, when they ask where their daddy is, he's not going to be around. He's not going to be here for them anymore. Our lives are completely torn apart. And they're going to know that their daddy, he, their mammy, he, and that's not something that children should see at all. They shouldn't see any violence. So if anyone out there has gone through something similar to what I've gone through, you know, you need to find the courage and get away from anything that's as unhealthy as violence. Go to your friends and family, people who love you, who care about you. And talk to them, but especially if you have children, it's not a good environment for your children to be around. No children should see that. My little fellow is in the back of the car on Friday, and he's screaming. And I looked at him, and it broke my heart. Although he's only 18 months, he shouldn't have to see that. So if there is any women who feel that they can't get out of a relationship, but they can't walk away, if it's not safe, you have to. And if you are arguing, and if your guy or your man does hit you or raise a hand to you, you have to walk away. Because more often than not, if it happens once, it will happen again. So I hope I've raised awareness to some women. And if I have hit anyone's heart, maybe share the video to them. Thanks. There we have had a real life, a real life, a testimonial that, as we said Mónica, has become viral. And that what it looks like is basically to invite her a reflection. If men, we're going to put the hand on a woman, that's for consenting them, that's for treating them well. There are cases that sometimes we are very ajenos, but that are pan of every day, unfortunately, in our society. And that have to do with the issue of today, because initially we have talked about the issue of obstétrica, pensando in what is happening in the centers of medical care, in the hospitals. But as in this case, many times we are the same family that generates that violence during the embarazo. And, well, with the consequences that trae, here we have the additional consequences when other children present in that type of cases. And, well, for that is our program of today, 268-6033. No sé, Mónica, if you want to add something after this video, queda uno... Sí, queda uno como sin palabras, pero es lo que decía usted con lo de la vida real. Y lo que queremos aquí en este programa es que muchas que puedan estar pasando por lo mismo, entiendan que no son las únicas y que sentirse acompañadas, identificadas, pues puede ayudar en este proceso de llenarse de valor y fuerza, porque como ella lo repetía, Emma Watson, en su video, es inaceptable. Exacto. Puede ser muy difícil dar ese primer paso de compartirlo, denunciarlo, pero hay que hacerlo. Es necesario para empezar a sanar esas heridas. Laura, mamá de Celeste, está con nosotros ya en el 268-6033. Laura, bienvenida paso a paso. Muchas gracias. Yo amo este programa. Y nosotros amamos que nos veas y que nos llames. ¿Cómo estás? Muy bien, como les dije, me estoy desatrasando de todo durante mi puerperio y estoy muy feliz con este programa, excelente. Qué bueno, qué bueno. Ya vas al día, ya te estás poniendo al día con nosotros entonces. No, ustedes salieron hace mucho rato, sino que yo no los había descubierto, pero ya me estoy viendo un programa diario más el actual. Ah, genial, más vale tarde que nunca. Muy bien. Calaura, ¿qué nos quieres compartir a propósito del tema de hoy? Sí, como les comenté, yo pues llegué a 10, como les comenté el lunes, yo dilaté hasta 10 y pues yo no quise la epidural. Me respetaron eso, aunque me insistían mucho pues que me la colocara. Me colocaron en el estómago mientras me atendían unas bandas elásticas para monitorear el corazón del bebé y me las apretaron demasiado. Entonces yo le decía a la enfermera que me sentí incómoda, que si me podía parar porque estaba acostada en la camilla, para aguantar pues las contracciones y el apretamiento de las bandas y me dijo que no, que antes tenían que estar más apretadas de lo que estaban. Me dolía mucho pues con cada contracción, me dolía más. Yo ahí acostada esperando pues que pudieran atenderme rápido. Cuando me dijeron que ya había dilatado a 10 y que podía pues ya tener a Celeste, el médico decidió hacerme una cesárea, como yo les comenté. Y me colocaron la raquidia, como yo pues estaba tan vulnerable en ese momento. Yo pregunté, pues porque me asusté mucho de que me fueran a hacer una cesárea. Pregunté y el doctor me dijo, mire mamá, colabore, pero en un tono de voz, toda la sala escuchó. Colabore porque si no mañana salimos en el que hubo. Y la semana entrante usted me está demandando en fiscalía por no haber hecho nada por su bebé, porque su bebé se va a morir si no lo sacamos ya. Esas fueron las palabras del médico. Eso fue, que en fiscalía y que que hubo, pues a mí no me pareció pues como una respuesta en el momento, porque yo necesitaba saber las razones por qué. No, ni en el momento ni nunca. Sí, no. ¿Qué es eso? Claro, incluso, ¿sabes cómo me di cuenta qué pasó? Ayer viendo un programa trazado, Moni dijo que cuando uno tenía contracciones y el bebé como que le bajaban las pulsaciones, era sufrimiento fetal. Sí. Apenas ayer me vine a dar cuenta que lo que pasa era que mi bebé estaba sufriendo pues allá adentro. Laura, luego no recibiste ninguna explicación médica sobre lo sucedido. No, me enteré ayer con lo que dijo Mónica en el programa y yo, ah, eso fue lo que me pasó, pero a mí no me explicaron. Cuando estaba a punto de hacerme la cesárea, el médico pues se arrepintió después de haberme colocado la raquidia y me sacó la bebé pues hasta cierta parte a con forceps y después, pues no la sacó toda con forceps, sino que ya después se me paró en el estómago dos veces. Yo quería pues pujar y yo hubiera preferido que él me hubiera dicho, mira mamá, no puedes pujar porque te estás complicando. Como no voy a hacer la cesárea, me voy a parar encima de tu estómago para que pues yo estuviera preparada. Ok. Y no, eso fue en seco sin decirme nada absolutamente, se me fue parando, yo no creí que eso fuera a ser así, pero como uno es como un borreguito, entonces yo me dejé pues que se me parara encima de la raquidia. Es que en ese momento Laura es bastante vulnerable, gracias por compartir nuestra historia como abre bocas de nuestra segunda parte de las violencias obstétricas. En el caso mío, sí estaba haciendo sufrimiento fetal, pero me informaron, mira, está pasando esto, hay que hacer una cesárea, sé que no es lo que quieres, pero es la mejor solución para que tu bebé esté bien. Pues hagan lo que tengan que hacer, dice uno, ¿cierto? En ese momento. Pero ya un informado y consciente de la situación. Pero ya sabía yo lo que estaba ocurriendo. Muy bien, después de ya tener dos vidas reales, el de Emma y el de Laura, pues nos vamos ahora con nuestra vida real en el set. Aquí está, la vida real. Ya ustedes han visto caminar por el sedán, nuestro decorador el día de hoy, es Ezequiel, está por ahí y están con nosotros los padres de Ezequiel, Andrea Galeano, mamá de Ezequiel, que tiene tres años y medio, y Santiago Gonzalvi. Santiago, bienvenidos Andrea a la vida real de paso a paso y ahí está Ezequiel. Saluda Ezequiel, hola. Eso. Eso. Se está descubriendo en la pantalla, hermoso. Ezequiel, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por compartir su historia con nosotros, con los televidentes. Es una sección muy especial, no saben la acogida que ha tenido y muchas personas pueden encontrar en ustedes, digamos, como la luz al final del túnel, como se dice vulgarmente. Sí. ¿Qué fue la historia? ¿Qué les pasó relacionado con nuestro tema de hoy? ¿Cómo fue el parto? ¿Qué ocurrió? Bueno, el embarazo fue muy bonito. La verdad fue sin complicaciones, todo iba muy bien, sin pues nada, ¿cierto? Yo diría que el proceso de violencia obstétrica empezó en la semana 35, fui a cita de control con la ginecóloga y... Venías acompañada de Dula, hiciste algún proceso especial, un embarazo como cualquier mujer. Sí, o sea, digamos que nunca me puse como a investigar mucho sobre eso, pensaba que era como lo normal, ¿cierto? O sea, que uno está en embarazo, va a la clínica, tiene el bebé y es como lo que pasa, ¿cierto? Entonces, nada, pues ella me hizo un tacto a la semana 35, pues nunca me explicó como cuál era el... O sea, como por qué había que hacerlo, simplemente como no, es rutina, es cuestión de protocolo, ¿cierto? Entonces, pues yo me lo dejé hacer, yo dije, no, pues ella es la doctora, ella es la que sabe, pues hágale, ¿cierto? Pero después del tacto yo me sentí bastante maluca, me sentí muy maluca y ese día empezaron pues como contracciones muy suaves, estuve pues como muy asustada, pero bueno, todo el mundo me decía como no, son las falsas contracciones, no pasa nada, no sé qué. Y me preocupaba porque estaba en la semana 35, o sea, todavía faltaba mucho, sí. Y a la semana 36 perdí el tapón mucoso y empezaron las verdaderas contracciones y nació Ezequiel. A la semana 36 llegamos a la clínica los dos juntos, como eso de las 7 de la noche y pues nos recibió una ginecóloga que era como la que estaba de turno, como muy, como muy grosera, ¿cierto? Muy, como no, cámbiate, ya no te podemos parar el parto, estás en 4 de dilatación. ¿Cómo hágale, hágale pues? Sí, vístase y ya, despídense acá y hasta ahí nos vimos nosotros. ¿Tú? No, hasta las 7 de la noche fue que nos separaron. ¿Cómo te quedaste como en ese momento? No, sino que es que, pues yo siempre voy a decirlo, o sea, yo soy un actor secundario en estas circunstancias, quien tiene la totalidad de la historia es Andrea. Yo simplemente, pues tratando de involucrarme en esa situación, lo que hice fue sentarme y esperar recomendaciones médicas. Pues, ¿qué más puede hacer uno en esas circunstancias? Preguntar no, 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 no era, pues no, no me llevaba a ningún lado porque yo preguntaba y siempre me decían lo mismo, no, tiene que esperar, tiene que esperar. Esa es la respuesta que regularmente nos dan a los papás afuera y... Sí, y el problema es que entre 7 de la mañana y 4 de la mañana estuve en una sala sin ningún tipo de noticia. ¿7 de la mañana? Hasta las 4 de la mañana. Perdón, desde las 7 de la noche, disculpa. 7 de la noche. Hasta las 4 de la mañana. Pues, y es una situación muy complicada porque es que yo igual a uno, pues uno como papá quisiera por lo menos acompañarla a ella pues en esa situación y estar pendiente. Pues no sé, hay algo que siempre también me parece, me hubiera parecido muy bonito, haber sido como la primera persona en ver al hijo, ¿cierto? Pero solamente hasta las 4 de la mañana fue que me notificaron, me sacaron pues un recién nacido. Y hasta las 11 del día me dejaron ver a Andrea. Me la mostraron, ella estaba en un corredor y apenas le estaban dando desayuno. Ok. Ya nos cuenta Andrea qué pasó de ese momento, que se separaron así adentro porque hay llamada. Tenemos a Wendy, mamá de Mariana, bienvenida a Paso a Paso, Wendy, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, felicitarlos por ese programa tan bonito que tienen, que me encanta. Los conocí hace poco y también me estoy desatrasando, mejor dicho, estoy súper feliz con ustedes. Qué bueno, qué bueno, hay que hacer la tarea completa, hay mucho que desatrasarse, mucho que aprender. Wendy, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, mi embarazo fue un embarazo normal, hasta las últimas semanas pues que la doctora me confundió totalmente porque me hicieron un tacto y me dijeron que tenían que enviarme a otra ginecóloga para decirme que si yo ir parto iba a ser por cesárea o pues el parto normal. Cuando de un momento a otro me fui al médico pues me dijeron que no, que yo no tenía capacidad para tener a Mariana normal, que me iban a programar una cesárea, me la programaron, pero antes de eso yo estuve muy maluquita, tuve los pies muy hinchados, muy hinchados, entonces llegué y me fui pues para el último control y la doctora me dijo que tenía que ir a unos controles de presión porque tenía una presión artica, no sé qué. Cuando me dijo, es que no, vete para la casa y si te sientes maluquita vas al médico y tengo que tomar la presión. Bueno, yo me fui y siempre me sentía mal y fue al médico y me dijeron que no, que no tenía nada, que los pies hinchados eran normal, que el peso, pero que sí, que estaba en dos de dilatación y que si quería tener la bebé normal, que porque yo tenía espacio. Después tenía toda la capacidad para tener la bebé. Cuando otro doctor me dijo que sí, que me llamaron a tres ginecológicos más, me hicieron tactos, que sí, que yo tenía capacidad, que sí, iba a ensayar, me pusieron pitucín como a las cuatro de la tarde. Pues les cuento que Mariana nació el 13, o sea, eso fue el 12 de marzo. Mariana nació el 13 a las 11.25 de la noche, me trataron súper mal, o sea, sube casi 24 horas de trabajo de parto. La doctora, la ginecóloga que generalmente tuvo a Mariana, me trató súper mal, se me montaron encima, tuve una inversión uterina, terminé con una infección, estuve hospitalizada una semana. Cuando sacaron a mostrar la bebé, regañaron totalmente al papá y a mi mamá, y le dijeron que yo no servía para tener hijos, que yo no sabía pujar, que yo no sabía nada, que mejor dicho, que no volviera a tener hijos. O sea, yo me siento muy mal psicológicamente, yo quedé traumada, pues, o sea, esa doctora me trató súper mal, porque yo, pues, o sea, estaba súper cansada de todo un día, y de dos días yo, en trabajo de parto, y esa doctora, a lo último, me trató que yo no sabía pujar, y no sé qué, en la inversión uterina me metieron la mano literalmente, pues, por allá para volver el útero a su posición normal, o sea, se me quebra la voz, porque fue demasiado duro para mí. Wendy, no, es que... De manera, yo quisiera que ninguna mamá viera esto, porque, o sea, eso uno queda como con ese dolor, con esa situación tan dura. Créeme que en tu relato se siente lo duro que fue, y este relato creo que se suma a muchos que hemos tenido, sorprendentemente, para demostrarnos que esto es más común de lo que creemos. Y justamente creo que este programa va a poderte ayudar mucho, porque como decía Leo ahora, nuestra primera parte la enfocamos desde las violencias quizá en el quirófano y el trato de los especialistas, hoy queremos enfocarnos más en las consecuencias que esto puede tener para la mujer especialmente, pero, por supuesto, las consecuencias que tiene frente a todo lo que la rodea, su familia, su pareja, el vínculo con el niño emocionalmente, cómo queda afectada a una mujer después de una violencia obstétrica y cómo superarlas. Así que creo que estás pasando justo por ese momento, muy atenta, porque en el transcurso, en el desarrollo, ya vendrá Diana a volver a estar con nosotros para solucionar todas estas inquietudes, para orientarlas y, por supuesto, para atenderlas. Te fuiste al quirófano, Andrea. Bueno, yo entré, pues ya me habían quitado absolutamente como todas las pertenencias, todo, solo tenía una bata, mucho dolor porque estaban las contracciones cada vez pues aumentaban y no habían camillas, entonces me sentaron en una pues sillita rímax, lo que yo estaba haciendo como para poder controlar el dolor era como que caminaba, cantaba y así pues como que me iba llevando hasta que la enfermera me dijo, como no, es que no puedes, acá no puedes andar, tienes que sentarte y quedarte sentada hasta que haya una camilla. Entonces yo como, bueno, listo. Me dijeron, bueno, te vamos a poner antibiótico, por si acaso, no sé qué. Yo dije, bueno, pues no me pareció como tan grave y me canalizaron y yo dije, bueno, vamos a recostar como un ratico. Y me quedé sentada en la silla con los ojos cerrados como mientras me calmaba un poco porque era mucho dolor y yo sentí que ella se me acercó, me cogió el catéter y empezó a meter, pues ya cuando miré había casi que terminado de meter un líquido y yo me imaginé de una que era la oxitocina y yo les había dicho previamente que yo no quería que me pusieran eso porque yo sé las consecuencias que tenía una, pues este tipo de productos, de medicamentos. Entonces, nada, pues hasta ahí mis contracciones habían sido llevaderas, de ahí en adelante fueron... No te consultaron, no te preguntaron, no te informaron. No, fue una tortura y me pusieron a firmar en ese estado muchísimos papeles. Me pareció, pues ahora pues ya uno está como más claro, me da mucha rabia porque eso fue algo que debía haber hecho con mi esposo porque es que uno cuando está en contracciones uno no tiene cabezas, o sea, en realidad uno no es capaz de pensar ni leer qué es lo que le están poniendo a firmar. Entonces, el único papel que recuerdo que firmé a conciencia fue si autorizaba que los estudiantes acompañaran la ginecóloga. Entonces yo dije que sí, me parecía de todas formas importante porque un estudiante tiene que aprender de este tipo de circunstancias porque pues oscino cómo se va a formar, pero fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. ¿Qué pasó? Fue horrible porque me hicieron mil tactos y si la ginecóloga me hacía el tacto, entonces venían tres o cuatro estudiantes detrás de ella a hacerme el mismo tacto, entonces ella decía, bueno, está en cinco, entonces llegaba el estudiante y metía la mano, no, es profe, pero yo lo siento como en, yo lo siento como en tres, no, mire bien. Vuelva y toque. No, o sea, sí. Esas son cosas que no deberían darse. Sí, de por sí, ya uno tiene mucho dolor, ¿cierto? Ahora ponerse uno, o sea, tres, cuatro personas más haciendo el mismo tacto y no una sola vez, sino varias, ¿cierto? Entonces, siempre fue, esa parte fue bastante complicada. Y nada, me acostaron en una camilla, pues apenas hubo camilla, el dolor era, era insoste, era imposible, o sea, era impresionante. Entonces me regañaban constantemente, que no me quejara, pues que, que, que eso no era pues como, como nada. Eso es muy normal, encuentro no mucho ese tipo de casos, si no le dolió, cuando lo hizo, no venga a quejarse aquí, es una de las frases que se les decía. Sí, entonces es muy maluco porque escucha a uno, entonces, ¿qué hizo la enfermera todo el fin de semana? Que, pues como todo lo que hablan, y bueno, está bien, pero es que igual uno está en una situación muy incómoda y aparte está solo. Entonces, cuando iba a ingresar me dijeron que de pronto dejaban entrar a mi esposo. Y yo les decía, por favor, llámenlo, díganle que estoy bien, o díganle, mándenle razones, y me decían mentiras, me decían, no, sí, 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 es que salimos y no estaba, o es que salimos y que listo, que no hay problema, que sí, que ahorita entra, que ahorita entra. Nunca entró. Y después del parto fue que hablamos él y yo y me dijo, nunca me dijeron nada. O sea, nunca fueron a decirme ninguna de las razones que yo le mandaba, se las daban a él. Y nada, me tuvieron ahí, cuando estuve como en siete de dilatación o algo más, entonces llegó la enfermera, que usted, ¿por qué se aguanta ese dolor? Que venga, le pongo la epidural, y yo no quería que me pusieran la epidural. Porque, pues, mi esposo es veterinario, yo soy estudiante veterinaria, y hemos visto, pues, sabemos cómo es el cuento de una epidural. En el caso, por ejemplo, de una cesárea en una perrita, o pues, en los perros sí se hace como una anestesia general, pero uno sí ve que los perritos sí nacen anestesiaditos, o sea, nacen muy lentos, no son capaces de mamar, pues, les cuesta mucho todo, entonces, pues, con este conocimiento previo que yo tenía, yo les decía, no, no quiero epidural, no quiero, y sin embargo, pues, al final fue el anestesiólogo que venga, que mira, que no sé qué, que eso no te va a pasar nada, que no sé qué, que ta, 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 y fueron por ahí tres o cuatro veces hasta que yo dije, bueno, listo. Ajá, le puedes ir, o sea, lo que tengo que hacer, pero no puedo seguir así. Entonces me pusieron la epidural, y no pasó nada. Las piernas se me durmieron, pero seguía sintiendo todas las contracciones, entonces el anestesiólogo al rato volvió, ¿cómo así, que todavía está sintiendo las contracciones? No, venga, le pongo otro poquito. Me puso tres veces más, o sea, me puso esa, al ratico fue y me puso otra, y al ratico fue y me puso otra, y yo seguía sintiendo las contracciones. Sí, mi amor. Entonces ya llegó un punto en que yo dije, no, pues, ya, ya el dolor era insostenible, y los llamaba y les decía, es que no puedo más. Cuando la, la, le dije, por favor, hágame entonces otro tacto, porque yo necesito saber qué es lo que está pasando, yo siento ya al niño prácticamente afuera. Entonces, claro, pues me miró y me dijo, eh, listo, entonces vamos a hacerte otro tacto. Me hizo el tacto y ya estaba en días de dilatación, me llevaron corriendo al quirófano, me dijeron como, bueno, pásese, o sea, no siento las piernas, necesito que me ayuden a pasar porque no soy capaz. No, pásese como pueda. Entonces me pasé como pude, ya había otra ginecóloga, entonces me limpió y me dijo, bueno, no llore, que es que esto no es como, o sea, ya, cálmese. Y yo le dije, bueno, listo, me calmé, y cuando hice el primer pujo, tenía como mucho susto, mucha cosa, y grité y me metí un regaño impresionante. Es que, bueno, bueno, aquí no vamos a gritar, ¿qué es esto? Me hace el favor y calladita, que no sé qué. Como así, o sea, tengo dolor, estoy asustada, es mi primer hijo, estoy sola y tengo mucho dolor, o sea, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, como, bueno, no, te vamos a ayudar. Y se vino un enfermero gigante. Y con el antebrazo me sacó el niño en cinco minutos. O sea, me estripó el estómago, me lo escurrió, o sea, yo podía ver cómo se me bajaba la barriga y cómo me lo escurría. Terminó, nació el niño, yo lloraba la felicidad, y me dijiste, bueno, está llorando, ¿por qué ahora? Y yo, pero, pues, ¿por qué estoy feliz? Es mi hijo, acaba de nacer, ¿cierto? Y llegué y me dice, como, a la enfermera lo cogió, lo empezaron a limpiar, y es que, ajá, pero nació muy bien dotado. Y yo, como, pues, ¿qué es esto? Que, pues, qué comentarios como tan fuera de lugar, tan, todo tan fuera de base. El niño, efectivamente, nació supremamente anestesiado, no era capaz de respirar bien, no se me pegaba el pecho, lo llevaron a una incubadora, y lo tuvieron seis días hospitalizado. Bueno, historias de violencias obstétricas, por lo que hemos visto, Leo, abundan. Y estamos aquí para tratar de ponerle una pausa definitiva a esto, que no puede seguir ocurriendo. Es que lo que decía Andrea, o sea, es mi hijo, estoy sola, usted no está en mi lugar, o sea, que, yo entiendo que sean los especialistas y que tengan mucha información, pero uno no la tiene. No tienen por qué asumir que uno sabe lo mismo que él. Y es un momento donde se da, tal vez, uno de los hechos más bonitos en la vida de una persona, el nacimiento de un bebé, tiene que ser en un ambiente, obviamente, agradable, lo mejor posible con las mejores condiciones. Pues ya está Ezequiel aquí, saltando, brincando, un mal recuerdo, no sé si quieren más hijos, si no, pero pues creo que, bueno, difícil, eso complica mucho las cosas, cambia posiblemente la vida de una pareja, de una familia, decisiones futuras, como por ejemplo el tener un segundo hijo. Y bueno, por eso es el tema de hoy en Paso a Paso. A ustedes, gracias por compartirnos la historia. Gracias a ustedes por invitarme. Ezequiel, gracias por estar con nosotros, nos vamos a la pausa, pero nos vamos... Con la frase, en Paso a Paso. El primer vínculo que se establece es el de madre e hijo, y está determinado en gran medida por la experiencia de gestación y parto que vive la madre. Es una frase de Diana de la Montaña que ya estará con nosotros, nuestra experta hoy en Paso a Paso. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nicole, Sebastián, Samanta, están ahí en Mamarazzi, nuestra sección de Paso a Paso. Vamos de inmediato en este programa con nuestra experta. Nos acompaña hoy Diana de la Montaña, Diana Rendón, nos había acompañado en un programa anterior sobre el tema, psicóloga y dula, especialista ya en violencias obstétricas y violencia contra la mujer en el parto. Diana, bienvenida a Nueva Paso. En el programa pasado, Diana, quedamos en deuda porque la historia nos tenía así y otra vez así, o sea que ya tenemos muy poquito tiempo. Y no sé si a propósito del tema, a propósito de todos los temas de Paso a Paso, un paréntesis y un aviso parroquial. Un saludo, además, muy especial para Viviana Escorcio. ¡Claro que sí! Nuestra compañera, creadora también de este grupo, de esta idea de Paso a Paso hace algunos meses, que ya está hospitalizada en trabajo de parto. Esperamos que le vaya muy bien. Estamos cruzando los dedos, Vivi, todo va a salir muy bien. Te acompañamos, Pablo. Esperamos tenerlo pronto mañana. Ojalá el mamarazzi para que haga parte de nuestros pantallazos. Lo hicimos con la amiga. Que no, no, ella le va a ir muy bien. Cero violencia obstétrica. Además, si ya lo vio, ya sabe qué puede exigir y qué se plante. Sí, ella va muy bien. Le va a ir muy bien. A Vivi, un abrazo especial a toda la familia. Los acompañamos de corazón. Ustedes hacen parte de esta familia. Diana, nos concentramos esta vez como conociendo ya el término de violencia obstétrica, que nos sobra como de nuevo definirlo para que las personas que nos se vieron quizá la primera entrega pues sepan de qué estamos hablando, pero más enfocado hacia las consecuencias que esto puede tener. Definamos entonces y arranquemos. Bueno, violencia obstétrica podríamos definirlo como cualquier frase, trato, acto, comportamiento que minimice a la mujer, que mine su autoestima o que le haga dudar de su capacidad de parir y de ser madre además. Tiene que ver, lo que hemos hablado, también tiene que ver con que es la gestación o la violencia en el parto, ahí lo estamos hablando específicamente como las historias que han contado solo ahí, pero perinatal digamos que tiene que ver con la gestación, el parto, el posparto inmediato, porque también lo que hablábamos es como todo el tema de la lactancia, de si eres capaz o no vas a ser capaz, lo que pasa ya parí, pero siguen diciendo que tengo mala capacidad de parir, que no vuelva a tener hijos y eso mina totalmente. Creo que todo lo que falte al respeto de la dignidad y de ese momento tan sagrado pues tiene que ver con violencia obstétrica. ¿Cómo impacta eso a la mujer? Es decir, más allá del hecho de listo, nació, me trataron mal, pero bueno, ya está bien, ahí no para esto, ¿qué consecuencias tiene esto? No, esto afecta digamos el autoestima, la percepción propia que ella tenga sobre ella misma, sobre la relación con su cuerpo. La semana pasada yo hice una pregunta en mis redes sobre qué habían generado, qué cambiarían de su parto y alguien me decía como cambiaría la ginecobstetra porque durante la cesárea lo único que dijo fue me da demasiado asco la grasa que estoy viendo. Sí, es como, ¿cómo queda esta mujer después de escuchar esa frase cuando estás supuestamente teniendo el mejor momento de tu vida? Claro. ¿Cierto? Como trayendo una vida y te hablan de que... Y con alguien que supuestamente está preparado para recibirla de la mejor manera. Claro, y que estamos hablando que tienen la sabiduría, tienen el conocimiento, más que sabiduría tienen el conocimiento y la especialidad, pero eso no excusa en absolutamente nada el trato que cualquier persona merecería. Claro, era lo que yo decía ahora, yo entiendo que sepan mucho, que hayan estudiado y se hayan preparado para eso, pero uno no y justamente por eso está donde ellos, entonces es como que a veces dan las cosas por obvio, les parece tonto que uno pregunte o que uno sienta o que a uno le duela como nos contaba la vida real y pues eso es como muy personal. También el umbral del dolor, cada persona es distinta. No, y cada persona tiene su propio ritmo, es como que empezó hoy, yo tengo una mujer que lleva ocho días botando tapón mucoso, lleva dos días botando líquido, como ruptura de membranas y todavía no tiene la primera contracción, entonces ¿cómo le vamos a decir como no ya deberías estar teniendo contracciones o no vas a poder? Es como la capacidad que tiene ella misma de sentir que puede, que tiene la capacidad y que tiene a su pareja también al lado para acompañarla. Se afecta mucho la pareja también, la relación de pareja y la pareja como tal, veamos el caso que fue muy parecido a lo que me sucedió a mí también, la espera, la impotencia, el deseo posterior de tal vez no querer tener más hijos para no pasar por una experiencia similar, te tocan muchos casos como este. A mí eso de la impotencia me parece en el caso de los hombres, ¿cierto? Porque ahora nos decía nuestra vida real, sí, pues es que yo en este caso le dejo todo a ella, pues ella es la única que decide, y sí, pero porque ellos no pueden, o sea, realmente no pueden parir por uno, no pueden quedar en embarazo por uno, no pueden lactar por uno, hay mil cosas que así quisieron, no pueden. Y apoyar, no nos dejan, no nos dejan entrar, no nos responden a las preguntas muchas veces. Sí, yo creo que ahí hablábamos un poco de informarnos y de prepararnos, cuando una pareja se prepara para el momento del parto y está también en investigaciones, el hombre, independiente que pueda, uno pueda estar en ese momento puntual ya como del parto activo, hay una fase muy larga donde podemos estar en casa, ¿cierto? Toda la labor de parto que podemos estar en casa sin necesidad de irnos para una institución y ahí el esposo es como súper fundamental porque lo que hablábamos como que me pueda descargar, sentir que puedo confiar en él, que aquí va a estar, que él sabe lo que me está pasando y además que al hombre le va a generar un vínculo distinto también con ese bebé porque él está ahí presente, incluso en el postparto también se ha evidenciado que una pareja que se prepara junta, pues el hombre también va a estar mucho más presente en ese cuidado que es lo que tú decías, como si ellos no pueden gestar, no pueden embarazar, no pueden lactar, pero pueden ayudar de otras formas, que si ellos no están preparados y no se los decimos, tampoco saben, en la buena intención a veces dicen frases que no tendrían que decidir, lo de yo quisiera que no te doliere, que yo fuera la embaraza, es como no me digas eso, eso no me quita, eso no va a pasar además, pero es una buena intención que termina siendo malentendida también, pero si yo me preparo como pareja, como hombre ahí, seguramente voy a saber cuál va a ser más fácil mi rol, voy a poder estar más activo y en el posparto voy a tener una presencia también diferente con mi esposa y con ese hijo también. Diana, yo he visto en todas las historias, pues aquí finalmente, yo no sé si también es una de esas frases que no deberíamos decir, bueno, afortunadamente ya tienes a tu hijo, ya pasó, ya está bien, disfrútalo, pero lo que he visto es que todas quedan muy marcadas por ese momento y a pesar de que en este momento la vida les sonría, tengan a su hijo, estén bien, pues a Laura se le quiebra la voz, Andrea dice, fue un súper mal recuerdo, no quiero más hijos, no quiero volver a pasar por ahí, encontré a Diana de la montaña y yo dije, yo tengo que estar ahí porque quedé muy marcada, me sentía culpable, me echaba la culpa de todo lo que había pasado, ¿esto se puede superar de alguna manera o estas mujeres que ya pasaron porque el programa pasado digamos hablamos mucho de cómo evitarlo pero las que ya infortunadamente pues pasaron por ahí ¿qué hacen para superar digamos ese momento que queda como inconcluso en el que quedan como en un limbo sin saber qué fue lo que pasó o qué hubieran podido hacer? Tú dices algo que para mí es súper importante y es que en la institución muchas veces nos objetivizan y es un cuerpo teniendo otro cuerpo, un producto y entonces el resultado positivo exitoso de todo este proceso es el niño está vivo y ya y eso está bien ¿cierto? es como la evaluación que tienen las instituciones el niño está bien entonces todo estuvo bien ¿de qué se van a quejar? y todos lo hicimos por eso claro entonces si el niño está bien pero se nos olvida que quien cuida a ese niño quien va a alimentar y no solo con la leche sino con el cariño con el contacto con el calor con la mirada va a ser la madre entonces si yo tengo un niño que se siente abandonado siente una madre ausente porque está tan angustiada con esa experiencia que tuvo que entonces no tiene sentido solo suponer que es porque el niño está vivo y todo salió bien porque olvidamos entonces esa parte importante creo que una de las cosas que nos permite salir o dar un paso porque si es posible tenemos que tomar también la decisión porque a veces tenemos tanta rabia y tanto dolor con la institución que es como yo no voy a perdonar es que esto es algo imperdonable como si el otro no lo mereciera cuando el perdón y la liberación y la reconciliación es por mi bien por mi bienestar cuando yo tomo la decisión de liberar de resignificar estoy volviendo el poder de mi vida porque hasta ese momento la he perdido la ha tenido la institución y cada vez que cuento la historia el que está teniendo el control sobre esa historia es esa institución no lo que yo he decidido hacer con ella entonces digamos que en esta experiencia que hemos desarrollado para trabajar con las mamás sobre la resignificación de la historia del parto y como con las víctimas en general de diferentes ámbitos es permitirles herramientas que resignifiquen esa historia que engrosen la historia lo que hablábamos un poquito empezamos a dejar de lado lo que sí hubo lo que sí se hizo entonces por medio del arte hacemos una resignificación poder contar en un círculo de mujeres donde otras estamos compartiendo esta historia y luego nos mostramos lo que vemos de la valentía de lo que estas mujeres son capaces yo les muestro como pues yo lo que veo es una mujer absolutamente fuerte capaz no sé qué como yo no lo veo yo lo dejo de ver esto no lo ven es además el común denominador de todas las historias mujeres absolutamente fuertes pero ellas no lo ven claro pero para atravesar por ahí no cualquiera pasa por ahí de esa manera y luego echan para atrás y reviven la historia tal cual y como fue esa fortaleza es la que hay que resignificar y hacer valer para liberarse de todas esas culpas que no tienen no tienen vamos a la pausa valientes por eso por vivirlo y luego por contarlo vamos a la pausa con la frase a propósito de nuestro tema de hoy porque es importante evitar esta violencia obstétrica pues porque la capacidad de amar está determinada en gran medida por las primeras experiencias durante la vida fetal y el periodo que rodea al nacimiento es una frase de michelle odent ya volvemos en paso a paso paso a paso a paso arroba telemedellin.tv es la dirección donde nos pueden mandar sus videos sus fotografías como la de Jerónimo ahí ya dándole la bienvenida a diciembre está muy navideño también seguimos en paso a paso y hablando sobre violencia obstétrica Diana cuál es ahora hablamos un poco de listo esto ya pasó pero yo siento que algo no está bien y muchas mujeres también como con la respuesta que aquí damos y dan muchos médicos bueno su hijo ya está bien tiene mil motivos llénese de motivos pero cuáles pueden ser las consecuencias de negar que uno fue víctima de violencia obstétrica de que se sintió mal y de hacer como si nada hubiese ocurrido pues digamos que lo que hemos hablado ahora de cómo impacta cierto el tema del vínculo de la lactancia entonces desconocerlo no necesariamente negarlo solo porque no quiero llamarme así sino porque ni siquiera sé termino yo hablando de un hijo que no quiere pegarseme a la teta que mucho me pasa mucho con la lactancia por ejemplo no toma no se pega o que es súper alérgico o que a ella no le sale y muchas veces tiene que ver con eso a nivel emocional yo como me estoy sintiendo como mamá o la ausencia o también me ha pasado que el niño no se me pega no toma pero no se me suelta es como que todo el tiempo quiere estar pegado ahí entonces cuando hablo de cómo estás tú como mamá con esta sensación libera un poco y el niño también ya se despega porque tomo conciencia que estoy ausente cierto por que tengo un conflicto que no he resuelto y el niño lo que está haciendo es buscando a esa mamá por medio de 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 pero se puede Diana aún después de mucho tiempo después de un parto resignificar la historia de ese parto tratar esas cicatrices cerrar esas heridas ver la situación de otra manera por la propia salud de la madre y del bebé y de la pareja también siempre yo les digo mucho que nosotras las mujeres por solo el hecho de ser mujeres tenemos como un látigo para darnos duro por cualquier cosa pero entonces los niños como en lugar del pan debajo del brazo parece que tuvieron un extensor y cada vez nos costará menos trabajo darnos látigo y cuando sucede algo como esto es como que terminamos absorbiendo la culpa de todo lo que sucedió si es como terminan pidiendo perdón al médico por haber gritado y a la enfermera por no sé qué y luego sintiendo que no hizo lo suficiente por su hijo y que debió haber se defendido y esto después de muchos años puede seguir impactando entonces siempre siempre tenemos la posibilidad de resignificar de encontrar otro contenido de ver nuestros propios recursos que si estuvieron ahí o encontrar los aprendizajes también para que viví esta experiencia que tenía que aprender pero vuelvo y le digo es como decirlo así pareciera sencillo claro diga usted que lo que yo tenía que aprender de eso pero luego también es como que cuando encuentras esto tan profundo en ti te vuelves a empoderar de tu vida de tu maternidad porque a veces terminas entregando tus hijos a tu mamá a la familia porque como yo no sé yo no soy buena para tener hijos entonces entrego inconscientemente a mi hijo también tantas actitudes tan Laura Gutmann este tema cierto a propósito del programa que tuvimos pregunta en redes y tiene que ver con esto Leo con lo que estamos hablando aunque trasciende supongo yo también un poco al aspecto legal dice Ana María Cardona buenas tardes tengo una pregunta ¿qué se puede hacer después de ser víctima de violencia obstétrica incluso después de varios años? o sea la parte empecemos con la parte emocional ¿se puede superar aún después de varios años? siempre sí siempre yo tengo mamás incluso de adolescentes o de chicas ya adultas que tienen un montón de culpa también de cuando ellas eran niñas que ahora se están resolviendo y se ven el impacto pues como en la relación incluso con sus hijas entonces a nivel emocional siempre no importa como no pues hace fue hace 30 años mientras que para mí como mujer tenga sentido resignificar y empoderarme y retomar otra vez como vivir mi vida de una manera distinta siempre tendrá sentido hay varias estrategias que se están utilizando uno es importante visibilizar estas historias entonces se están recopilando historias de partos violentos para empezar a evidenciarlos y también por ley digamos que se podría generar una red donde por ejemplo ella si quisiera se remite a la red de doulas que hay acá que también hay abogadas donde podría acompañarse como legalmente podría denunciarse es decir que pueden buscar ayuda pues incluso hay doulas expertas ya en este tema si digamos que hay algunas que están especializadas o que se están especializando que son doulas y abogadas entonces pues por ahí digamos que el camino es mucho más fácil a propósito de doulas el programa pasado digamos que tocamos que esto del parto humanizado y no sé qué generalmente va acompañado de una doula o está muy asociado hay personas que no tienen estos recursos económicos y necesariamente un parto humanizado pues debe ir acompañado de una doula o quienes quieran hacerlo deben tener unos recursos digamos un poco amplios para poder acceder a esto hay parejas que preparándose solas digamos que podrían llegar a tener la capacidad de vivir un parto medianamente respetado no necesariamente una doula garantiza que vayas a tener un parto respetado porque ya lo hemos visto y es si de la puerta para allá suceden cosas y la doula tampoco puede entrar no hay nada que hacer más que haber empoderado lo que más se pudiera la madre para poder pedir como lo que desea en ese momento pero también está el paradigma de que yo no tengo el recurso económico no me puedo preparar con una doula y en este momento hay muchas doulas que hacen voluntariado que hacemos servicio o que volvemos al trueque que en la época también donde tú cuéntame qué haces y cómo podemos intercambiar y hay muchas formas también creo que es más de actitud de decisión y de prioridad como como quiero yo perfecto sobre todo porque ahí está el elemento humano que es lo más importante siempre hay una opción pero esto es un tema de conciencia y de información informarse muy bien a que tenemos derecho y pues ser conscientes también de que tenemos que hacerlos valer empoderarnos como hemos dicho desde el comienzo muchísimas gracias Diana yo creo que ahora sí quedó un poco más claro abordado desde un lado desde el otro pero el otro año ¿qué? ¿se le mide? ¿vuelve? ¿sí? aquí muchos temas que hablar vea está escribiendo Mónica Escorcia Vivi ya está en el quirófano ya van a ser Pablo un abrazo toda la buena energía muchas gracias estamos muy pendientes a ustedes mañana nos vemos aquí con un tema genial un tema no es que mañana si aquí nos hemos preocupado por tener programas con mucha información con todos los elementos buenos invitados el de mañana es un programa con todos los juguetes vamos a hablar de los juguetes época de regalos qué juguetes regalar cuáles sirven para qué siempre nos metemos en lío qué tener en cuenta a la hora de escoger un juguete las implicaciones de los juguetes en el desarrollo de los niños es bueno que tengan mil juguetes irlos sacando de a poquitos no sé hay mil cosas que hablar para que tomen la mejor decisión en cuanto a la compra de juguetes navideños por ejemplo y en la educación de los hijos tenemos dos invitadas muy chéveres así que los esperamos será viernes y hablaremos de juguetes en Paso a Paso aquí te ves chau 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 Gracias.